El secretario general del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional PAN, Germán González, sostuvo que la designación de Mayuli Martínez Simón como candidata de la primera fórmula al Senado la hizo su dirigencia nacional, deslindó al CDE de esa decisión que ha generado la inconformidad de sus militantes que incluso han amenazado con renunciar al PAN. El partido se conforma a nivel nacional, la presidencia y el Comité Ejecutivo Nacional toman decisiones en cuanto a senaduría, en cuanto a diputaciones federales. Declaró que lo único que sí tienen injerencias es la designación de los candidatos a diputados locales e integrantes de los ayuntamientos. En ese sentido, sostuvo que propondrán a sus mejores cuadros, pero sobre todo a los que cuenten con la aprobación de los panistas de Quintana Roo. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega.